mis amigos y mis amigas del canal Xochapin bienvenidas y bienvenidos a un videito más pues nada muy contentos acá por el proyecto de doña Micaela llegando pues a la recta final verdad lo que estaba pendiente y pues ha tenido una que otra dificultad pues ha sido la luz eléctrica pero ahí con decisión o por decisión de la familia doña Micaela y también de la suscriptora que es María de Nueva Jersey pues se llegó a la conclusión de que le íbamos a instalar nada más lo que es el cableado de la luz eléctrica había un fondo que pues alcanzaba nada más para una instalación de luz eléctrica que fue lo que es el cableado la pilastra y la solicitud de la luz eléctrica en la empresa lamentablemente pues las personas que han vivido en este terreno antes que doña Micaela pues tenían una deuda y esa deuda sigue ahí entonces no se pudo solventar es bastante dinero como ustedes ya vieron en los vídeos anteriores debido a eso pues se llegó a la conclusión de que se instalaba el cableado y que ellos poco a poco fueran pagando esa deuda si es que pueden más adelante la suscriptora lo que quería es de que tuvieran toda la instalación eléctrica dentro de la casa pero como acá en el rosario lo común es la codeca y eso es lo que están utilizando gracias a Dios pues tienen su luz este no es apagador ahí está se hizo la luz apagar encender apagar encender ahí está entonces ya tienen su luz eléctrica pero como este tipo de luz pues no se gasta tanto para la instalación lo que se gastó pues fue la mano de obra de la instalación del cableado adentro de la casa y pues la mano de obra los materiales entonces sobró dinero con ese dinero que sobró pues se hizo la compra de la pintura porque la suscriptora pidió que le pintáramos la casa entonces vean que bonita quedó y esto es gracias a María de Nueva Jersey y a Dalila Granados ellos dijeron miren el dinero que quedó en caja invirtámoslos en la pintura para que quedara un poquito más más chilera y no quedó un poquito sino que definitivamente quedó chilera la pintura de la casa quedó muy pero muy bonita y doña Micaela que es una persona pues bastante haciada en todo el aspecto de la palabra no sólo doña Micaela sino que también sus hijas porque les ha enculgado eso verdad entonces aparte de verse bien fresca bien bonita bien pintada se ve bien haciada y por acá tenemos a las niñas que quieren presentarnos también cómo quedó y me imagino que agradecer también por las ayudas que han recibido así es por acá está la niña la señora Micaela estamos en el cuarto de mi hermana la Zoyla y yo y Brenda el cuarto de las tres de las tres es la cama donde yo me duermo donde tú te duermes con Brenda con Brenda y esta es la cama de Zoyla y este es el roperito que está ahí este es el roperito de quién de las tres de las tres donde guardan su ropita las tres las tres más que tengo que las tres echamos la ropa las tres ocupas solo Zoyla se duermen solo Zoyla y tu mamá ah bueno o sea que no tienen una camita para cada una no en las dos camas duermen las cuatro si yo con Brenda y mi mamá con la Zoyla y mi papá con Gudiel en el otro cuarto dos y dos si dos y dos o sea que tienen tres camas y dos y dos duermen si o sea que a la hora de digamos alguien le regalen una cama para quien o sea que acá para la familia harían falta tres camas para que cada quien tenga su cama propia ajá no dos nada más dos no más no porque cuatro niños serían de los dos niños y de cama ajá va entonces sería una niña los esposos duermen juntos una niña y los esposos no están duermen juntos si actualmente no están duermen juntos entonces si harían falta dos camas si dentro una matrimonial y una una kimbra ahí para los esposos para que verban a gusto porque duerman ahí a gusto y bien fresco verdad o sea y acá bien les cabería otra camita por lo que podrían hacer para dormirse las tres juntas es juntar las camas tener más espacio ahí se dieron a quien sabe no 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 juntar las camas no lo que te parece será que es buena idea para ustedes entonces con otra y ella se duerme sola no 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 acá se duerme sola acá se duerme solo ella no no con su mamá con doña Micaela ajá pero pero y allá Zoyla y Brenda ajá porque porque no hay cama entonces como nos quedamos dos en cada cama por ese motivo si pues el nene allá se queda con el papá o sea que el cuarto aquel está vacío solo un ropero creo que tienen ahí verdad sí solo un ropero ropero ajá entonces nos quedamos sí la verdad que sí la que estaba la que está ahorrando para una ella fue mi nena la de Miranda ella ahorita está ahorrando para una cama porque ah pues eso es su ahorro para ella el ahorro que está haciendo ella pero dijo ella si una cama o sea un ropero voy a comprar porque la que está ahí ella lo compró cuando ella más que todo de pequeña le ha gustado el el trabajo trabajar de casa entonces ha estado ahorrando le digo yo ahí saca para su pasaje y va ahorrando entonces si tiene un poquito de ahorro pero no le alcanza para para comprar eso porque como agarra para su pasaje ajá o sea que ella no trabaja aquí en esa aldea no ella trabaja ahí en la malla pero no está tan retirada tampoco no lo único que se va los días lunes lo voy a traer los sábados ajá allá se queda allá se queda durmiendo como ella está mi mamá allá se queda con ella pero es bastante complicado así como para ella verdad porque la apoya usted saca dinero para sus trabajos de la escuela para comer algo todavía ahorra y no es un gran sueldo que tenga no y si que me yo en ese caso no la estoy apoyando yo eso porque como no hay como entonces en ese caso ella se ayuda bastante como lo que ella gana ahí 150 a la semana pero tiene sus tres tiempos comida ajá entonces y que ahí no pagan mucho agarra 50 para lo que es su pasaje y ahorra 100 que sale ajá entonces cuando le piden trabajo entonces ya agárralo pero no es mucho lo que ganaba no es nada no la verdad que no pero ella está acostumbrada pero ella está acostumbrada con algo se ayuda va pero ella es pequeñita y ella quiere trabajar ah sí porque ese ropero ella estuvo ahorrando y ella lo compró ya ya y cuántas veces ahorraste para poder comprar tu roper mmm ser tres meses tres meses no fue tanto tiempo va había sacado una cama de metal pero se arruinó como esas camas de metal no aguanta ya se arruinó solo el roperito me quedó de recuerdo cuando estuve usted compró como un catrecito ¿un catrecito de una sola persona o no? sí una cama de metal ah sí es un pequeño ese me arruinó por eso solo el roperito quedó solo el catrecito si si lo bueno es que trabaja por lo que quiere va y eso es bueno ya se lo propone se propone hacer algo lo hace pero le cuesta ajá entonces cuando compró ese roperito le pagaban 200 la quincena entonces 200 la quincena ajá le pagaban 200 pero como estaba en básico yo no gastaba nada lo que era pasaje cambio ahora sí ya ella ya gasta lo que es 50 de sales su refacción incluso yo le echo su comida para que no gaste mucho también sí ¿qué tal se pasan para acá? ahorita una cama quiere comprarles se está ahorrando para una cama ese es el ahorro que tiene ella aunque ahorita gana un poquitito más de lo que ganaba anteriormente menos menos sí a la quincena gana 150 no a la semana a la semana ajá y antes a la quincena 200 no a la semana le pagaban 200 200 ajá entonces ella estuvo ahorrando y ahorita gana menos ajá gana menos 150 la semana y agarra 50 de sal los domingos y si le piden trabajo a una escuela entonces ya hace sencillo el otro billete ajá sí yo ganaba 5 de sales así sí le digo yo no es bueno que le den todo también porque yo le digo tal vez uno hace lo posible de ser en prestar pero aunque sea por poco lo paga uno pero le digo yo no es bueno porque a mí no me enseñaron así le digo de pequeña trabajé yo también en el monte en el campo pues me gusta trabajar entonces eso le he dicho yo a ella es una niña bien trabajadora y él sí igual también se va a trabajar de vez en cuando sí a veces vos saliste de vender brócoli ah así es ah esa nos compró brócoli sí cuando venía baño ahorita en tiempo de licha vendieron licha también vendieron licha y tienen ustedes lichas acá mi mamá ah y ella le está para vender ella compra así por ciento entonces ella lo voy a vender yo y entonces salieron a vender ahí en Amay y si vendedle sí vendemos lo bueno de que venden va y la gente pues compra sí que grado estás primero básico primero básico sí pero ya no quiero estudiar ya no quieres estudiar ya no ¿por qué? mucha tarea deja mucha tarea deja mucha tarea deja costoso es que al principio no le gusta mucho el estudio no te gusta el estudio no ¿y en general no se está estudiando? sí ya voy a vender la otra semana nos tocó evaluación finalizamos tercer bimestre ya nos dieron la tarjeta de calificación segundo bimestre mucha pero les dio varicela va ah sí la mía me dio igual ella pero ella se la está quitando va mira cómo estaba no tenía más sí ella era la que tenía más creo yo va pero ¿soyla te llamas va? sí hombre soyla échale ganas mía no se reje como me mira eh no pero hay que echarle ganas aunque no te guste ese va a ser tu reto va aunque no te guste pero echarle ganas sí algún día diga la licenciada soyla ajá te va a hacer bien te va a hacer bien mira ahorita yo sé que ahorita pues tu papá te da te da la comida te trabaja trabaja por vos y todo va pero va a llegar un momento en que vos tenés que ver qué haces va porque quizás tu marido no va a hacer pilas para trabajar va entonces vos tenés que ver qué haces vaya ves que hoy en día lamentablemente hay hombres de que son muy irresponsables entonces vos tenés que ver qué haces ahorita que tenés la oportunidad que estás soltera tus papás te apoyan con tener un techo eh darte tu comidita pues está bien aprovechar la oportunidad va seguir estudiando aunque te cueste mira no nada es fácil en la vida nada es fácil o no te gustaría ser alguien en la vida ser una licenciada qué te gustaría ser de grande abogada pero eso soy yo de pequeña doctora te preguntan quería ser pero donde van a azafata que es azafata azafata sí azafata azafata un buen puesto sí pero hay que echarle ganas y si se vuelve va a estudiar ahorita tu enfoque saca la primaria la sacaste va saca los básicos y tu diversificado y después vas viendo ya cuando haces el diversificado ya vas viendo qué cursos tienes que agarrar para yo la verdad no tengo información de cómo hacer una azafata o qué estudio secular hay que seguir para hacer una azafata pero te puedes ir informando y si se puede ajá porque para hacer azafata pues no se requiere de tanto estudio yo creo que son cursos que se van agarrando son cursos creo que sí ajá pero qué bonito que vas conociendo países ajá pero está bien si se puede no penses que no se puede ajá metete a tu mente si puedo soy la metete me está costando un huevo las tareas pero yo puedo sí dale mira yo te motivo que sigas echarle ganas ajá tu papá es muy trabajador mis respetos se esfuerza porque a pesar de que estaba recién operado aún así se metió a seguir trabajando para no perder su trabajo ahí y sigue trabajando el doncito entonces tu papá pues le da un buen ejemplo y a veces o lamentablemente aquí en el rosario tienen la tendencia de decir de que las mujeres pues no deben de trabajar o no deben de estudiar porque nos hemos topado con algunos casos pero ustedes las mujeres también pueden no solo los hombres ustedes las mujeres son pilas ajá no te sintas menos porque sos mujer vos sentiste poderosa jajaja y échale ganas jajaja échale ganas ya que tu mamá te apoya tu papá te apoya jajaja pues échale ganas estudia y mira a tu hermana seguí el ejemplo de tu hermana ya está en que grado está la esmerada cuarto pelito contador va ajá contador we échale ganas ajá motível eso le digo échale ganas a mi hija pero en su vida que no quiere no echemosle ganas tiene que querer tiene que querer si no nos quitamos el cinchito y ya vamos arreglando más drásticamente va jajaja y todo el día vamos a ir a estudiar o como lo arreglamos jajaja primero con amor si no mira va a decir doña Micaela jajaja ya se asustan la nena ya toca sacar la vara va doña Micaela no si voy a ir a estudiar mamá no si me voy a estudiar yo pero entonces nosotros vamos a ir dejando este delito por acá amigos y nos vemos hasta la próxima está bien está bien